Hay que sacar todos los corruptos del gobierno Es para najayos que tú vas Yo soy el Dr. Fadur A mí hay que respetarme Búscame en YouTube Los comentarios del Dr. Fadur También en Instagram Dr. Fadur 1 En TikTok y Dr. Fadur TV Ese es un canal terno Véanme ahí No estoy en Facebook Ese es un usurpador Ese no es el Dr. Fadur Que se sepa eso Meterlo preso a ese bandido Es navar los dictadores A partir de los jueves Señores, de las 7 de la noche Pues tenemos allá Un ambiente familiar Y los viernes karaoke Con un parqueo de más de 50 vehículos La Juan Pablo Duarte Antes de llegar a Rafael Vidal Frente a la bomba Shell Con el Chesco Sovín Con una mano exquisita Señores, porque hay que tener a este culinario El joven allá de Kosovo, Metohija Pues tiene ese arte, ese muchacho Hay que reconocerlo De que el hombre sabe su cosa Tiene una salsa que no moja los labios Que se llama la gratiné A base de unos quesos Ahí El hombre sabe su cosa Un saludo especial Alejandro Tavera Cariñosamente Alejandito Mi hermano Hombre serio Fue pelotero Jugó en las grandes ligas Jugó aquí con las águilas Y Está dice que quiere hacer un homenaje póstumo A su padre Señor que era como su padre A Felipe Rosario Pues estamos con él Que fue su amigo Su compañero Y lo quiere como un padre Me mandó esa nota Y yo quiero que usted lo haga Y Alejandro Tavera No se mantuvo más en la gran carpa Porque le hicieron Le hicieron muchas zancadillas Un hombre valiente Guapo Lo que sentía lo decía Y había ojerizas de parte Por ejemplo Cuenta él Que le contó uno de los dirigentes De los dojes Que Manuel Mota No lo ayudó en nada A él Al contrario Lo perjudicó Y eso está mal Estamos con Alejandro Todo el tiempo Señores La capital Dominicana Hay un desorden Tenemos bandas Juveniles Ya vimos lo que pasó Con el hijo del doctor Y otros jóvenes Debido a que Falta autoridad En el país Por eso yo siempre he dicho Que la policía Se debe dejar trabajar Como antes La misma policía De siempre Que la fundó Trujillo En 1936 Era una policía Forestar Pero Trujillo La hizo Para que fuera Ley y orden Eso son ellos Pero como tenemos Los fiscales Dentro de la institución Y no dejan trabajar Y por otro lado Los famosos derechos humanos Entonces las autoridades No actúan Contra las personas Que Violan las leyes Los países Se disuelven Por falta de orden Lo he dicho Muchas veces Aquí Les encuentro Una cosa Que el país Dominicano La comida Por ejemplo Es como La libertad Eso lo decía Joaquín Balaguer Joaquín Balaguer Decía Que la libertad Es como el alimento Que podríamos vivir Más o menos Un tiempo Si él Pero que el olio Es como el oxígeno Que si nos falta Perecemos Se ven naciones Como Nicaragua Cuba Venezuela La autocracia china Y de la Rusia Y son naciones Constituidas por el orden Entonces si nosotros No podemos actuar La policía nacional Como debe de ser En la era de Trujillo Había un Un dicho Un decir Que todavía se prolongó Hasta los años 60 Y tanto Que era lo siguiente Ese dicho Decían Dale un paño con pata Era que lo agolpearan Y si era limpia Era que se lo mataran Que se lo llevaran Desgraciadamente Señores Decía Simón Bolívar El genio de Bolívar Que era mejor A veces cometió Una injusticia Y no permitía El caos Y el desorden Por eso yo le digo Que Como la policía nacional Nuestra policía Saludo especial A nuestro director General Ten Sobre Trabajando Igual que General Con aquí General Contreras Y en La Vega General González Poquete Gente que está En trabajo General Que tenemos También Garibaldi Todos esos muchachos Que están trabajando Y que están Haciendo el trabajo El presidente De la república Tiene que sacar Los fiscales De la policía nacional Para que puedan Actuar la policía Si no Nosotros no vamos A poder controlar El país Desgraciadamente Ustedes están Viendo Lo que está pasando Yo recuerdo En el 1966 Cuando ganó Joaquín Balaguer Que la oposición Estaba armada Y querían Hacer Mil cosas Mil diabluras Y no se les permitió Ningún concepto Para mantener El orden Y mantener La democracia O las ciertas Libertades públicas Que hay Que se le achacó Los famosos Diez años De Balaguer Donde Doce años En realidad era Donde El mundo era bipolar O usted era Comunista O usted era derechista Y el doctor Balaguer Era un hombre derechista Entonces Tiene usted que ver Que el país Debe Bajo todo concepto Tener Disciplina Y tener A la policía Protegiendo Al ciudadano No hacer lo que Le vienen Ganas También Es que Tumarle Muchas veces El brazo A la justicia Porque El presidente De la república Ha cometido Un error Con la fiscalía Y ahí están Jodiendo Antoliano Que van a ser Un ministerio De justicia Dejen esa vaina Apliquen la constitución Apliquen el orden La ley Coñazo Creo que están Jodiendo Con vainas De justicia Oh oh Aquí va a llegar Un momento Que la gente Va a tener que tomar La ley Por sus manos Porque estos Asaltos Que hay Esta vaina Motores Y vainas Hay que ponerse duro Aquí La cosa El presidente De la república Tiene que actuar En consecuencias Sobre ese hecho Y los derechos humanos Es los humanos Que tienen que andar De derecho En otro orden Quería decir Las enfermedades Señores ¿Cómo es posible Que haga tanto caso De dicteria Una enfermedad Que había desaparecido Hace 80 años Cuando la vacuna A los norteamericanos Nos las regalan Lectopirosis Con la basura Hay que tener cuidado Con la lectopirosis Fíjense El órgano Que primero Se afecta Es la vejiga La vejiga El primer cáncer De la vía urinaria Es el de la vejiga Y la vejiga Comienza a sangrar Y no se deben Emplear Los medicamentos Sofisticados Los macrólidos Los azalidos La quinolona No, no, no Con la penicilina Tiene Pero Muchas veces Mortar Entonces Tenemos también Dengue Por las aguas Caídas Señores Vamos a ir Casa por casa Lo he explicado Muchas veces Aquí Vamos a cuidar La población La gente está jodiendo Pantallando Y vainas Y dando vueltas Por aquí Por allí Vamos a trabajar La gente de la república Tiene que poner gente Que funcione No gente inoperante Ahí vi yo Que el presidente Dijo que iban a comprar 20 millones de huevos Porque Los huevos están a 3 pesos En graja Y nadie los quiere Van a quebrar Los productores Y limpia el cruete Y así no puede ser La cosa Óigame Tenemos que actuar A esas enfermedades Que yo digo Son previsibles El dengue No es razón Para que haga dengue Si nosotros Actuamos Sobre las aguas limpias Estancadas En todo el país Y le aplicamos Al ama de casa A tanto a los ricos Como a los pobres Porque los ricos Tienen jardines Y ahí se pose el agua En los maceteros Pues ahí En consecuencia Tenemos que trabajar Enfermedades Que Yo no me explico Por qué están ahí Eso es Algo que La otra cosa Es también Que quiero decir Que El país La gasolina Está bajando Como dice un amigo Aunque se haya peso Es algo que Vamos poco a poco Tratando de resolver Ciertos problemas Pero la alimentación A pesar de que Todo está Más bajito Siguen En los supermercados En las pulperías Caras No hay un control Aquí hay que poner A la gente A comer La gente Está de grito Y Tenemos que ponernos Fuentes Pero ahí viene El Mesías La gente Me dice ¿Quién es el Mesías? El Mesías viene Y pronto Ese es el que va a hacer La oposición Ese es el que va a poner A Leonelito Bien bajito Este Leonelito Se debiera estar Preso Igual que El Bico Este Yo no sé Lo que está pasando Ahí la justicia No estuvo Ahí vi yo Que dicen Que van a meter presos Ni que a Lucía La de la mochila azul Que hace tiempo Debieran de haberla Metido presos La de Fompeza Y Lo que hizo Con la mochila Y toda la Tropelía Que hizo esa mujer Debería estar presa No que son muchos De la familia Lo meto Todas De papá y la mamá Todo el mundo Para dentro Aquí hay que poner Hoy Señores Oigan bien Quiero decirle A la juventud Dominicana Que son el futuro Del país Que No se contaminen Que no lleven La vida Tan deprisa Hay tiempo Para todo Hasta para morirse Yo no sé Lo que ustedes Están haciendo Señores Esta juventud Con la jodía Juca Esa Y el teteo Y la vaina Entonces La mundería Que hay Da pena Eso Que un país Como el nuestro No tenga Una educación Satisfactoria Con un 4% El FUKS No hizo nada Este hombre Que está ahí Quiere resolver Los problemas Pero son demasiados Si hay Educación Estamos Yo veo Los bachilleros Ahora Que no saben De nada Ni donde Tienen la nariz Pero no me explico Y aquí En este país El estúpido Ese Del albiso Ese Recogiendo El dinero El dinero Circulante Para que no suba Que la inflación Maquillando Y vaina Y traiendo Y que de fuera Y que de fuera No está Pero el cejo Y el país Reventándose Presidente Abinader Se lo vuelvo Diciendo A usted Oiga Cambia Y chucho Cambia Y chucho No se lleve Esos inoperantes Es hipólito Ese lo va a hacer A usted Fracasar A usted No es como Usted dice Que no le hagan caso No le hagan caso Ese tipo Lo que está hablando Es Bullshit Como dicen Los americanos En otro orden Quiero decirle Sobre el autismo El espectro del autismo Hay tres tipos La conducta La comunicación Y la sociabilidad Si usted tiene Una persona Que no habla Autista O que le dio Un estrope O le dio Una hemiplegia Un infarto cerebral O una hemorragia cerebral Pues Yo lo pongo a hablar Yo lo garantizo Yo sé como entrar Al área motor De Bernique El área 22 Y el área de Broca El área 44 Y 45 Sé como suplir La deficiencia Sobre todo Del área límbica Donde está El hipocampo Caballito de mar Que tiene 5 centímetros Que se ha comprobado Que produce neuronas El caminar diario Hace producir 750 neuronas diarias Más o menos Y Tenemos el neocorte Donde está también La amígdala Que es una lengüita Que está dentro Porque el niño Cuando nace No tiene La apófisis mastoide Es al cuarto Que se forma Entonces El paladar duro Que es el cielo De la boca Tiene El hueso bioide Hacia arriba Donde la lengua Toma con el techo Y el niño Lo que succiona Para No tiene reflejo Porque delante Está el árbol respiratorio Y cuando el ser humano Matica Hay una palita Una epigloti Que sube Y tapa El árbol respiratorio Los alimentos Se van por detrás El niño No tiene eso Hasta que no va Bajando Los exoioides Y entonces Se va formando El paladar blando Del himno De la fauce Entonces La chicortesa Es la que viene De la evolución De la aparición Del hombre En la tierra Pero la neocortesa Es la neoformación Se sabe Del autismo Que aparte De un problema De que Es Una inmadurez Del sistema nervioso Central Pues también Tiene que ver Con Cetatocina Que hay En el medio Ambiente Últimamente Por ejemplo Debemos comer Mucha ensalada Porque la ensalada Sobre todo No es muy común En nuestro país En la República Dominicana Como es Lo que come O lo que come Popeye El marido La espinaca Eso tiene Bastante Vitaminas Tomar Tomar Siempre En los embarazos Las mujeres Cuando empieza El embarazo Una vitamina A base De hierro Vitamina C Acido Fólico Y todo Y todo Esto es Componente Para ayudar Al desarrollo De la placa Neuronal Que la Clave genética Es al treceavo Día de la fecundación Donde Severo Ochoa Habla De los tripletes De los tripletes Y locodones Y de la base Pública Y pirimídica Entonces Tenemos que Resolver El problema De la autismo Estamos Tanto en la conducta Como en la comunicación Así como En la sociabilidad Que el niño Juegue con los demás Niños Enfermedades Como el Parkinson Peace Rolling Contando monedas Temblores En reposo Muchas veces Por falta De magnesio Y se ha comprobado Sobre todo Los alemanes Arededor de cinco De cuatro A cinco lutros Que Tiene que ver Con los insecticidas Que se echan En las plantaciones De la agricultura Si una gente Toma mucho Medicamento Para el estómago Esa serie De medicamentos Meprazo Famotidina Ranitidina Al final Diminuye El magnesio Igual que Nos da un temblor Cuando utilizamos Los tranquilizantes Tanto mayores Como menores Tenemos un movimiento En la cabeza Y en las manos Pero también Tenemos que Esa lesión Estra piramidal Que es el Parkinson Se acompaña De una lesión Piramidal Porque en el vulvo Raquidio Se descusan Las fibras Si la lesión Es del lado derecho Entonces El infarto Del lado derecho El lado izquierdo Se va a ver afectado También tenemos La enfermedad De Alois Alzheimer Donde trabajamos Sobre el lóbulo Temporal medio Los circuitos De Bonpapes Aquí Lo mismo Que la distrofia muscular La miastenia gravis Y esas semiflejas Los tinnitus En los oídos Donde Entra el órgano De corte El lóbulo Y el lóbulo Pals Sensitivo Hay dos tipos De soldera La de transmisión Y la de percepción Donde Hay un caracolito Dentro Donde Están los Los tolitos Las dos belluguitas De los oídos internos La linfa La indolinfa Entonces Tenemos tratamientos Para eso Ahora bien La consulta mía Es con dinero Y sin dinero Si usted no tiene De gratis Yo lo veo allá Con todo el amor Del mundo Y le buscamos Las vueltas Aunque Si no tiene Bueno Lo vemos Si tiene También Como quiera Quiero decirle También lo siguiente Cualquier enfermedad Que usted tenga Vaya por allá Allá anda Una Un artrí Un artrí Que se llama Este Que tiene dimorfia Megan Fox Esos señores Entienda Cada cuerpo Tiene Su cintura Cada cara Tiene su nariz Si usted es así Quédese así La belleza En el hombre Está en la cartera Todas las mujeres Son coquetas Y las mujeres Además les gustan Dos cosas Que la traten bien Y le den cuatro Y así debe de ser Porque la mujer El hogar Gira en dirección A dinero Y las mujeres Coquetas Hasta las monjas Son coquetas Ustedes no se han dado Cuenta de eso Es decir que Vamos a querer Nuestras mujeres A luchar por ellas Porque más de la mitad De este país Son mujeres Y la otra mitad Somos hijos De las mujeres Entonces tenemos Que tenerles Un pedestal No fue como Dijo una joven Ahí en las redes Mamá es que me tiene Que dar a mí Por el día De las mares Porque si ella No me hubiese parido A mí No hubiese sido mamá Entonces yo Tengo que darle nada A ella Si no ella a mí En cuanto Mano dura Con las bandas Para abajo Dele para abajo Toda esa gente Aquí Por eso El que me decía Tiene que venir Para resolver Los problemas En la nación Tanto en la frontera Como dentro del país ¡Orden! Lo mismo quiero decirle A los jóvenes Piensen en su país Como yo le decía A los dominicanos Que están en el exterior A la diáspora Que no votaran Por esa gente Demócrata Que no querían Meter los haitianos No vean El bienestar Suyo allá Vean su país Que la República Dominicana Es su país Ustedes no son americanos Ustedes son dominicanos Lo mismo quiero decirle Al presidente De la República Deje que la policía Actúe libremente Para evitar Estos problemas Porque Y saque los fiscales De la policía Se lo he dicho Muchas veces Si usted quiere Que la policía Camine Que me quiera Los odios Fiscales Que el país Está así Ya usted sabe